Es cuando Cruzaré los montes, los ríos, los mares por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en ti ya siento que te necesito, que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en ti ya siento que te necesito, eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo que es mi virginidad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería que un juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad!